No, no lo sé, por favor, si no fue mi decisión No, no lo sé, fuego de dos, hay cenizas de dolor No, no lo sé, si sucedió, la distancia nos mató No, no lo sé, fuego de dos, hay cenizas de dolor No, no fue mi decisión, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si sucedió, la distancia nos mató No, no lo sé, fuego de dos, hay cenizas de dolor No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón No, no lo sé, si me doy el corazón Y quiero vivir en la final, quien pudo haber pensado, volviendo a amarillo, si Que solo queda en libertad, junto a mi sentimiento Viva, me recado en la mejoría, se me escapa toda la alegría Y no puedo olvidar, eso que fue, una hermosa historia Viva, ven y lléname de la alegría, ya no puedo más con tu bandida Y no puedo olvidar, eso que fue, una hermosa historia Para los dos, y a la ventana de tiempo, si no recordas La historia de Reconimitiva, por favor Viva, me recado en la mejoría, se me escapa toda la alegría Y no puedo olvidar, eso que fue, una hermosa historia Viva, ven y lléname de garantía, ya no puedo más con tu bandida Y no puedo olvidar, eso que fue, una hermosa historia Para los dos La alegría La alegría ¿Me crees idiota o qué? Te estoy diciendo que ella fue quien me buscó Pues no me importa que no me creas, estoy cansado Yo quiero que me digas una sola cosa, y entonces... ¡Se acabó! Esas palabras de tu amor, me hacen decir, ya no Quiero decirle a mi interior, que ya lo muestro se acabó Quiero salvar mi corazón, porque tu amor, ya lo muestro Esta ilusión se volvió, y entre tú y yo, se acabó Se acabó Se acabó Quizás, el amor así no cree, que tus besos de papel Se escurren con el tiempo y con tus tonterías Voy a cambiar la situación, a gritarle el corazón A buscar enseñas, que lo retenida se acabó Quiero salvar mi corazón, porque tu amor, ya lo muestro Quiero salvar mi corazón, porque tu amor, ya lo muestro Quizás, el amor así no cree, que tus besos de papel Se destruyen con el tiempo y con tus tonterías Voy a cambiar la situación, a gritarle el corazón Voy a buscar enseñas, que lo retenida se acabó Voy a cambiar la situación, a gritarle el corazón Ve a cambiar la situación, a gritarle el corazón Voy a cambiar la situación, que lo retenida se acabó Perfecto, qué atendida se acabó Mi corazón, que lo retenida se acabó No, esta no, esta no, esta no Gracias por ver el video.